Bueno, muy bien, lo habíamos anticipado. Bernardo, nuestro compañero aquí en C5N, ha estado realizando un informe, una investigación especial en Montemais. Exactamente, Montemais está en el sueste de la provincia de Córdoba, como te reciente comentabas, y el corazón de la zona sojera y maicera de la República Argentina. Hay un estudio que tiene conclusiones realmente muy pero muy graves de la Universidad Nacional de Córdoba, y que establece que todas las variables más importantes de la salud están alteradas. Por ejemplo, en Montemais, según este estudio, el cáncer es la primera causa de muerte para los habitantes de Montemais, cuando la media en la nación, a nivel nacional, establece que es la quinta o la sexta causa, las muertes por cáncer. Se triplican los nuevos casos de cáncer, hay el triple de casos de hipotiroidismo, hay el triple de casos de malformaciones fetales, abortos espontáneos, etc. El informe lo desarrolla de una manera realmente muy detallada. Pero es muy importante también tener en cuenta que no es el único informe, el único estudio que se ha realizado, este de Montemais, aunque es muy significativo, sino que hay otros que han realizado, por ejemplo, la Universidad de Rosario y la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que arrojan resultados similares. Bueno, y además hay causos judiciales que le están dando la razón. En la provincia de Santa Fe hay denuncias ahora en varias ciudades y pueblos de la provincia de Entre Ríos, que después nos vamos a ocupar. Informe. ¿Cree que no mude? ¿Cree que no mude? Hola, soy Alfredo Serán. Tengo cáncer de hígado. Soy Edith Cadeo, padezco de cáncer. Tenía dispección, digestivas, tenía un cáncer de intestino grueso. Mi esposo murió hace nueve meses con 64 años de cáncer también. Fui aplicador durante 12 años. Vivo a una cuadra de los silos a donde se almacena cereal y tienen veneno. Mi señora estaba embarazada de cinco meses y medio, en el cual el 24 de julio del 2014 terminamos pariéndole un embarazo con distintas malformaciones genéticas. Estamos en Montemaíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Cada año en los alrededores de Montemaíz se rocían 630.000 litros de agroquímicos. Los vecinos de la ciudad, pero también médicos y además estudios científicos revelan una relación entre la utilización de agroquímicos y la enorme cantidad de casos de cáncer en la ciudad. Montemaíz, crónica de un pueblo fumigado. Imaginen que este pueblo, Montemaíz, totalmente rodeado de campo hasta prácticamente la línea en que termina el pueblo y empieza el campo. Es decir que no hay, podríamos decir que este pueblo efectivamente es un pueblo fumigado. ¿Eso es dañino para la salud? Bueno, eso lo afirma la Organización Mundial de la Salud, que estas sustancias, digamos precisamente unos días antes de que nosotros pudiéramos conocer el informe, esta sustancia incluida el glifosato es cancerígeno. O sea, yo tengo productos químicos en la sangre también que se detectaron. Entonces yo tengo miedo porque estamos viviendo en un lugar que hay muchísimos enfermos. Acá en el barrio somos todas viudas, se nos han muerto los maridos a causa de los cánceres. Lo que nos moviliza es la preocupación. Como vecinos verás vos que este es un pueblito pequeño, muy pequeño. Somos 8.000 habitantes, nos conocemos todos. Cuando alguien se enferma nos enteramos. Y bueno, empezamos como a alarmarnos porque las cifras son alarmantes. En 2007 se hizo un primer censo. Donde yo notaba el aumento de cáncer en nuestra zona, de labios leporinos, de lupo eritematoso sistémico. Sí visualizábamos un alto nivel de patologías. En aquel momento inclusive había muchas otras patologías que tenían que ver con daños genéticos que figuraban en la lista. Yo en esa época ya comencé a ver que estábamos rodeados de plantas cerealeras. Con un grupo de personas que ya venían trabajando desde el año 2007, tratamos de contactarnos con las autoridades. Así que bueno, vinieron a realizar un campamento sanitario donde se hizo un relevamiento, un censo epidemiológico. Que después arrojó los resultados que bueno, todos conocen. Específicamente nuestro estudio tuvo que ver con la presencia de agroquímicos y tomamos muestras de distintas matrices de agua, de distintas fuentes, de aire, por partículas sedimentadas y también muestras de suelo. Y ahí encontramos dentro del pueblo distintos agroquímicos y entre ellos lo que es el glifosato y su derivado AMPA en cantidades prácticamente de la totalidad de las muestras de suelo. El glifosato y su derivado AMPA prácticamente de la totalidad de las muestras de suelo. Desde el Consejo Liberante estamos tratando de trabajar en una ordenanza nueva que pueda ayudar a paliar la grave situación de salud pública que afecta a nuestra población. Lo que más llamó la atención fueron los tumores que nosotros pudimos verificar en Montemais la presencia llamativa de distintos tipos de cáncer. ¿Usted veía que había medidas de seguridad para que no se enfermaran con la manipulación de ese tipo de elementos? Yo no las tenía. O sea, a mí no me las tenía. Yo no tengo uñas. Las uñas las perdí todas. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque me las quemaron los productos. Bueno, yo empecé a notar que se me empezaron a hacer agujeros las uñas y bueno, se me pudrieron, se me cayeron todas. Y se me quemó la matriz, ¿no ves? Es como una quemadura, no viene nunca más. Camilo Corral de Busto y La Verde, Montemais, es la zona de la muerte. Así nos denominan a nosotros. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. Bueno, esto se reproduce también, reiteramos, en distintos pueblos, en la provincia de Entre Ríos, en San Salvador, se está denunciando ahora. En Santa Fe incluso hay ya sentencias judiciales. También en Córdoba, sí. En Córdoba. Claro, hay todo también un debate en torno a esto, ¿no? El barrio Ituzango, pegadito a la capital Córdoba. El caso del barrio Ituzango anexo es emblemático porque los vecinos comenzaron a ver alrededor del año 2003, 2004, que la gente se moría de cáncer. Empezaron a averiguar, había un lote de soja que estaba pegado a la calle y del otro lado las casas. Hicieron una denuncia y a partir de ahí se inició una causa judicial que está yendo a juicio en estos meses. Me impresionó la persona que mostraba el tema de las uñas. Bueno, eso es por el contacto con los agroquímicos, por el contacto directo de las manos, sobre todo con el glifosato. Hay que explicar que el glifosato es el herbicida que se utiliza más en el mundo para combatir las malezas en la soja y en el maíz. Claro, acá hay un gran debate, ¿no? Ver cosas a nivel económico porque hay muchos que dicen, no, esto no es así, no es verdad, no ataca la salud, ¿no? Bueno, en Argentina empezó a usarse masivamente el glifosato a partir de la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato, el famoso Roundup Ready o RR, que hizo que se empezara a plantar soja en lugares donde era inimaginable plantarla. Porque aumenta significativamente los rindes de la soja, ¿no? No, y además, yo lo veo cuando voy a Entre Ríos, antes la frontera entre cuando terminaba una ciudad y la zona rural, ahora está ahí, ya no hay frontera prácticamente. Gato, hay lugares donde se siembra hasta en las banquinas. Sí. Es así, la soja ha invadido todo y el problema es cuando hay un cultivo aledaño que no es resistente al glifosato, ahí se genera también otro problema que es que le contamina ese cultivo. Antes de que lleguemos a la segunda parte, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe cuando se estaba elaborando el informe de la Universidad de Córdoba donde declara como probable la ocurrencia de cáncer como consecuencia de la utilización del glifosato. Después les voy a contar también en qué partes del mundo se usan y en cuáles no. Segunda parte de este informe, Montemais y las denuncias. El glifosato es el herbicida más utilizado del mundo. Se lo usa para combatir las malezas que entorpecen el desarrollo de los cultivos, especialmente la soja y el maíz. La Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como probable causante de cáncer en seres humanos. La tasa de cáncer en Montemais es más elevada que en el resto del país y también con datos de referencia respecto de la propia provincia de Córdoba y a nivel internacional. está triplicada en relación a lo que nosotros deberíamos esperar lo que encontramos en este lugar. Se sucedieron tres casos de cánceres en un grupo etario menor, en una escala de 20 a 13 años. ¿En cuántos meses? No, eso fue en un día que yo me entero de estos tres casos. La gente está preocupada, quiere soluciones y bueno, vamos a empezar por modificar las pautas en que nos manejamos. La relación campo-pueblo, pueblo-campo. Se está haciendo un nuevo ordenamiento de todo esto, lo que son los agroquímicos. Ejemplo, sacar las maquinarias que fumigan, sacar los depósitos que están más alejados y bueno, ver qué se puede hacer con los hilos y se da un tiempo equis para que nos trasladen hacia afuera. Nuestra principal problemática es que convivimos prácticamente con las herramientas de la agroproducción. O sea, hasta hace muy poco acá se podía ver circulando las máquinas pulverizadoras. Leo, vos tenés el problema de que esta es tu casa y al lado de tu casa tenés un depósito de agroquímicos. Es un depósito de agroquímicos y a su vez tienen máquinas, las fumigadoras también. ¿Y eso te provoca temor a vos? ¿Tenés chicos chiquitos? ¿Cuántos chicos tenés? Tengo dos nenas, una de 7 años y una de 10. Y bueno, ¿qué sentís vos que tengan el agrotóxico tan cerca, que ha pegado a tu casa? Es algo totalmente, mucho miedo. O sea, es algo que no es para nada lindo ver que están lavando una máquina y que sale el líquido. A veces a la tardecita, en verano, aquí la gente se siente en la vereda a tomar aire o en el patio. Y hay veces que te tenés que ir adentro porque no se aguanta el olor de las fumigaciones, ¿cierto? Por las derivas secundarias que suelen producirse a esa hora. Y acá en Montemay, en los menores de 45 años, el 22% de la totalidad de los tumores es en personas jóvenes. Y para el resto de las patologías, bueno, tenemos también valores elevados que duplican o triplican a los de referencia. Yo primero empecé en el trabajo con un problema de hueso, de columna. O sea, la hernia disco. Bueno, entonces el patrón me deja sin trabajo porque yo tenía que hacer trabajos muy livianos. Entonces él no me pudo mantener ahí. Entonces un día me mandó una carta diciéndome que me cortaba el trabajo, me cortaba el sueldo. Yo no estuve en el bar tomando glifosato ni tomando... O sea, lo agarré en mi trabajo, en el campo. Empieza a haber como un cruce de intereses porque se sabe que, digamos, el informe arrojó que hay una asociación muy directa entre la cantidad de enfermedades y la incidencia de enfermedades con el gran uso de agroquímicos que se usan en esta zona. Hay que revertir eso para alertar a la aplicadora, a todo el mundo, porque a lo mejor hay cosas que se hacen sin darse cuenta. Suponamente hay gente que yo a lo mejor lo habré hecho, sentarte arriba un bidón. O que vas al campo, bajás los bidones y en el momento de descanso te estás sentando arriba de un bidón de glifosato o de cualquier cosa. Sin querer. Y eso es mortal, porque el bidón, con el sol, está evaporando todos los gases que tiene adentro. Y es común que la gente no tenga cuidado. Y no tenés cuidado. Esta nueva ordenanza que vamos a hacer nosotros, que va a servir para muchos pueblos vecinos, porque lo que pasó en Montemay es un fiel calco que puede pasar en otro pueblo, que puede pasar ese. Porque todos los pueblos están en similar situación. Todos los pueblos de La Pampa cosechan allá, allá en Montemay. Yo te diré que lo hubiese llamado Montesoja ahora. Yo digo que es algo que nos marcó a fuego, a mi mujer y a mí, y que nos tiene que generar un aprendizaje de vida. Es algo que todos los días uno lo recuerda. Y por eso cuando veo en el Consejo Deliberante, al cual asisto como vecino, escucho las discusiones que se plantean desde que de un lado o del otro, que en realidad tenemos que estar todos juntos. Somos una localidad de 8.000 habitantes y creo que todos juntos vamos a lograr algo si no se va a lograr nada. El que utiliza a los agroquímicos es nuestro vecino. Y todos tenemos relaciones familiares, comerciales, laborales, profesionales. Y no es una guerra. Usted tiene familia, ¿no? ¿Tiene hijos? Tengo hijos, tengo mujer, que son los que me están sosteniendo. ¿Y de qué vive ahora, digamos, que está sin trabajo y tiene este problema de salud? No te digo que me está sosteniendo mi familia. Lo que dice la OMS es que el isofato probablemente produzca cáncer. Así que con esto ya hay una alerta. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y tratemos de mejorar la situación de nuestro pueblo. ¿Usted qué le diría a otra gente joven o no joven que trabaja con fumigadores, con mojitos, los aplicadores? Y yo a los chicos siempre los aconsejí siempre. Más vale andar para arriba de una calle y hacer otra cosa. Que trabaje otra cosa. Claro. Y eso es lo que me motiva para estar hoy acá y con mis compañeros de red en esta lucha y en este movimiento. Esperemos que sea para bien y positivo y que podamos lograr algo. Bueno, realmente impresionante y la verdad que además del informe impresiona en estos momentos a través de Twitter. Estoy recibiendo muchísimos mensajes. Corral de Bustos, Cañada de Gómez, bueno, lo que yo contaba de San Salvador, Entre Ríos, en Villa Guay, también a la provincia de Entre Ríos. Pero muchísimos mensajes acá, por ejemplo, dice, gracias por tratar este tema que se tapa en los grandes medios. Mi hijo de 8 años tiene leucemia y en sector oncológico del Garrahan hay demasiados niños en las mismas situaciones por este tema. Exactamente. Hay muchos pueblos que están trabajando en ordenanzas para sacar los cultivos más lejos del pueblo. 2.000 metros, depende si se fumiga por tierra o por aire. Y sobre todo también las cerealeras de dentro del casco urbano. Bueno, es muy común en los pueblos que la cerealera está prácticamente en el centro de la ciudad. Es casi como una cuestión cultural. Sí, sí, sí. En los pueblos chicos que viven de esto, yo conozco porque por muchos años lo que contaba Berco, Arequito, que fue el primer centro sojero importante, la capital nacional de la soja, están ahí donde el límite no es nada. Bueno, Arequito acaba de aprobar una ordenanza al respecto sobre ese tema. Y hay una gran preocupación también, ya para cerrar, por el tema de que está duplicada la tasa de casos de cáncer en menores de 40 años. Es algo que es totalmente antinatural. Y entre ellos, chicos muy chicos, de 8, 10, 12 años, los vecinos realmente están muy, pero muy preocupados. Gracias, Bernardo. Vamos a seguir porque con los otros ejemplos que nos están llegando, lo vamos a también extender a otras localidades de nuestro país. Me dejas agradecer a Pablo Elicio y a Candelaria Yamun que han trabajado conmigo. Candelaria, la producción periodística y el cámara. Y el camarógrafo, Pablo Elicio. A Pablo, felicitaciones por el trabajo.